vean como van de alegre, miren, huele madre, felicidad para las vaquitas, ojalá que no los vayan a dar problemas porque solo nosotros tres vamos, vean como van de locas, llegaron al río, ahí llegaron al río, vamos a ver si van a tomar agua, 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 que ni una quiso agua busquen, vámole, busquen niño, busquen tesoro, vámole chulú, busquen, vámole pues, buscándole, buscándole pues, busquen tesoro, apurse pues, apurse, vámole, ahí está, vamos a ver, vean solo porque allí está ese toro, vean como le agarra al loco, miren la manzana, miren la manzana, ahí está el reencuentro, miren, 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 miren la fortuna como se la queda viendo ahí se volvieron a reencontrar la manzana con la princesa, la princesa es hija de la manzana hola, hola mi gente, por aquí andamos en un videíto nuevo, miren, venimos llegando y vean como encontramos lo que es este falso otra vez nos volvieron a dejar abierto el falso y miren aquí, ahí andan revueltas todos los animales y ahora las vamos a pasar así que a ver cómo nos va, llámelas para voy a pasar el caballo por acá pero esta yegua, ¿no? espera, yegua espera, espera, espera vaya, miren, ahí andan la mayoría andan de este lado, ya las vamos a llamar vaya, miren aquí, solo el tesoro anda allá, ya de allí solo anda el muñeco, allá arriba anda otro puño y allá vienen saliendo otras tesoro, venga, 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 tesoro lo volvieron a dejar al falso abierto y se salieron los animales, pero ahora los vamos a sacar a ver cómo nos va, porque miren este ganado del primo ahí en el tesoro, hoy en la madrugada llovió y llovió bastante porque mojó bien la tierra, apagó todo el polvo que había vaya, ya las logramos separar vaya, miren, ya separamos lo que son los animales pero nos faltan tres animales, falta la quesadilla, la sombra y la manzana, pero no está, ay, llámelas vean, ahí andan separándolas mi papi y mira, otra vez, nos volvió a pasar lo mismo, pero sí, hoy sí, ya nos vamos a quitar esta molestadera para que les haya agarrado la gente y andar dejando abiertos los falsos ya vamos a ir a ver si nos han dejado abiertos aquel porque el día de ayer igual se pasaron y ahora, también entonces ahora faltan lo que son tres animales ojalá que se hayan ido para allá, porque como aquí estos del primo tienen pases para las dos parcelas esas entonces esperando que estén ahí, porque si no, ya vamos a tener que ir a rondear por allá vamos a ver cómo le hacemos vamos a ir a ver aquí de este lado ven, allá vienen bajando lo que son las vacas efectivamente sí andaban hasta allá arriba mi papi se fue para allá y ahorita las bajó entonces ya ahorita sí estamos completos la chiva que se nos había pasado que era eh, andaba de visita es así, no la pudimos no la pudimos juntar porque es muy arisca entonces esa va a quedar aquí el señor es hermano entonces allí no habría mucho problema va a andar con las del hermano vean ahí están todas ya ahorita voy a ver por dónde me paso yo vean cómo van de locas vamos a correr miren allí cómo van ahora sí ya están todas las demás vacas las arriamos hasta allá arriba y miren cómo van de felices ya no querían estar dale adelante y te pasas ya no querían estar aquí y ahí van de felices nos va a tocar correr nosotros hasta ahí enfrente hemos dejado las motos no, eso sí estaba abierto vean cómo van de alegres miren huele a madre felicidad para las vaquitas ojalá que no los vayan a dar problemas porque solo nosotros tres vamos yo todavía no se me ha compuesto el caballo entonces por eso andan la moto así que a ver cómo nos va gente ahí quédense para que vean cómo nos va vean cómo van de locas voy a decir que se les ha metido hay de jalas miren cómo van ahorita sí van bien tranquilonas todas van siguiendo cabal por donde tienen que irse busque, busque, busque salieron con energía ya vamos a ver cuánto les dura porque está largo el tirón y a ver a ver cómo nos va no sé si alcanzan a ver que la calle se mira un poco mojada bueno, las vacas ya van levantando polvo ya pero sí en la madrugada estuvo lloviendo llovió un poquito más o menos al menos la tierra la logró mojar partate que te van a pasar llevando la logró mojar así que ahí vamos ya vamos a llegar al río vean cómo van de locas llegaron al río ahí llegaron al río vamos a ver si van a tomar agua agua, agua, agua que ni una quiso agua busque vámole vámole wey ya necesitaban el cambio miren cómo van de alegre vámole niña miren qué bonito miren qué bonito cómo se mira ya vamos a ver cuánto le dura ay, ay, ay cuidado, cuidado y nos caemos a ver cuánto le dura la alegría porque ahí van con todo busque vámole vámole busque, busque, busque vamos tesoro vámole busque, 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 busque vamos tesoro vean ese toro miren ahí ese toro vino a buscar aquí vamos tesoro vámole qué bonito qué bonito busque, busque vamos a quesadilla ya la quesadilla ya comenzó a sentir lo bueno, miren ahí va de última y esto es que apenas vamos subiendo ya les voy a mostrar de dónde de dónde las traemos porque por aquí pasa la calle el cabal se logra ver así que ya se los voy a mostrar para que vean dónde andaban desde el punto de aquí de la calle se mira bien cabal ahorita van subiendo apenas ya les falta menos pero todavía vaya vean ahí va la quesadilla de último es la que va más lenta y miren de allí venían desde todo ese cuadro que se alcanza a ver allí ahí andaban y pues desde allí las traemos la calle ronda por así viene a dar la gran vuelta ya después comienza a subir y aquí vamos y ya después vamos a dar una vuelta para allá de por ahí se mira la parcela de nosotros la otra así que ya van a ver también vaya vaya busque niño busque tesoro vámale chulo busquele vámale pues buscándole buscándole pues busquele vean aquí les cubrimos lo que es la entrada de este callejón para que no se lo vayan a desviar vamos a la quesadilla PURSI dale voy a pasarte adelante hasta donde te dije vean ese toro como rasca este tesoro en cada vez que encuentra vacas ahí se ha venido haciendo el mareado ahí se queda por intentar ver que si le salen a pelear pero de lo contrario ahorita hasta ahorita vamos bien vean de ahí se logra apreciar bien donde andaban las vaquitas que es allí en esos palos de mango donde se miran esos mangos ahí es y miren ya ahorita ahí las llevamos vean allá van vean allá va el grupito ya subió bastante ya casi vamos por la mitad y ya la mayoría ya va bien tranquila ya van caminando a su paso y ahí vamos despacio vean como van las vacas en carrera van con todo yo pensé que ya venían cansadas pero no miren como van a ver si no se los meten ahí porque tal vez no se los meten la vez pasada se nos dieron mucho problema ahí ojalá que no se vayan a meter tenés cuidado allí busque busque vámale niño miren el tesoro como les digo siempre que le salen vacas él sale allí busque 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 allá enfrente allá enfrente ve vámosle pues vámosle pues vean este toro qué bonito está no creo que me alcance a ver bien busque 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 por aquí está una calle ya vamos a ver si nos la meten busque 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 no no se fueron bien cabal busque vámosle vámosle chula vámosle chula vámosle chula no sé si alcanzan a ver ese potrero miren ahí enfrente ese potrero tiene secate brisanta si no me equivoco bien cansado pero ya casi llegamos por allí están las vacas miren allí en ese bordo solo tenemos que irle a dar la vuelta vámosle por tesoro llámelo para miren como le hace miren como le hace busque vaya pues vaya pues busque 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 rialas rialas vámosle pues vámosle busque 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 rialas rialas tesoro apúrse pues apúrse apúrse vámosle vean vean solo porque allí está ese toro vean como le agarra al loco busque 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 vean aquí vamos a ir a rodear ese bordo a salir a la calle principal ese pedazo donde andan las vaquitas aquí estamos del otro lado y miren el toro aquel como se da vuelta por quererse salir también vámosle busque tesoro busque 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 vamos quesadilla chula busque 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 al vaya llegamos a la calle principal así que ya casi vamos a llegar y vamos a ver cómo se juntan todas las vacas porque ya ya casi llegamos ya casi donde están las demás vela vela vean cómo han venido han venido bien tranquilas hoy gracias a dios gracias a dios a pesar que solo nosotros tres venimos ahí nos hemos venido turnando cubriendo las posibles entradas que ellas pudieran meter y gracias a dios hemos venido bien como coneja pasas pasate delante hay coloría dale despacio no te van a pegar en la moto y te vas a caer ahí ahí están llegando llegando a las vaquitas por allá allá arriba asomó la joroba miren allá está la joroba no hombre busque 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 pues busque pues ahí entraron miren allá viene bajando la joroba la fortuna no se ha fijado busque 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 hola hola niña vienen entrando los últimos miren allá ya van a ver ya van a ver busque 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 me da risa la impresión de la joroba allá van a ver cómo se queda viendo toda asustada miren ahí no se ha echado la cabeza busque 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 vaya con ella qué bonito va entro vaya venite cerra el falso hoy sí ya las conoció la conejita llámela pa hoy sí gente llegaron y están todas juntas ahí están allá están las jorobas miren hasta asustadas miren las jorobas y estas quiénes son después después de mucho las volvimos a juntar todavía no ha venido aquí la fortuna y la chilipuca así que ya vamos a ver cuando ellas vengan vean qué felices se han puesto gente allá sumaron las demás vacas miren ahí viene el reencuentro vean cómo se conocen miren vean qué felices se han puesto las vaquitas después de mucho de estar separadas del grupo ahora las volvimos a unir y ya van a ver cuando tal vez bajan oh niña miren el tesorito y el príncipe estos sí que se quedan asustados porque estos nunca habían visto estos inquilinos estos son nuevos los chivos los chivos sí tienen razón miren la manzana miren la manzana ahí está el reencuentro miren 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 la fortuna como se la queda viendo ahí se volvieron a reencontrar la manzana con la princesa la princesa es hija de la manzana miren don tesoro por ahí viene subiendo miren esto no iba a perder tiempo ahí viene a hueler las vacas ya estas vaquitas las que estaban aparte del toro ya le van a ir dando punto porque ya la muñeca ya tiene heridas que parió vela pues vela pues miren la manzana vaya vaya todas andan peleando las locas en vez de andar contentas miren como están ahí la chilipuca es la única que no no ha ido a ver que onda la chilipuca queda viendo desde aquí arriba nada más chilipuca miren la estrella todavía no ha llegado a donde está la fortuna ahí la está llegando de cerquita miren ahí va la fortuna ven allá se juntó con la estrella miren allá se juntó con la estrella después de mucho tiempo mira esas vacas andan de locas va de andar peleando miren la pobre muñeca vaya les agarró de andar peleando el primer día fue de puro pleito en cambio estas dos de aquí ahí están ya volvieron a entender que es madre e hija pégale que la princesa es la pleitista la princesa anda peleando tenían tiempos de que se habían separado pero ya hoy si las volvemos a juntar hasta allá andan las jorobas bueno las jorobas esa es la quesadilla miren la quesadilla con las jorobas se parecen y ya van a ver y ya van a ver el príncipe y el tesorito no se los mostré bien por andar viendo vayan aquí se ve el grupito de vacas ahora sí ya están todas juntas miren los chivos allá miren la lucera como aquí sí ya estamos cerca de la calle principal miren gente ahí va ahí viene bajando lo que es un carro ahorita gracias a dios no los costó porque ya están aquí todas vean ahí también después de mucho tiempo el tesoro conoció a las crías de él ahí están las dos crías miren que ha dejado el tesoro hasta el momento ahí está el tesorito y el príncipe allá del otro lado miren cómo va de bonito sí va chulo papá sí está pero hermoso no hombre sí está bien gordito miren miren qué chulada miren qué chulada y estas locas van a seguir peleando esta princesa y las orobas son grandes pleitistas el tesorito ya se confundió con la con la niña allá de detrás de ella ah qué andas haciendo vos qué bonito qué bonito príncipe qué onda tesorito perdiste perdiste la fortuna tesorito ya te la quitó la estrella vaya pues qué bonito miren cómo va bueno hasta aquí vamos a dejar el vídeo ahí anda el tesoro detrás de las vacas miren la fortuna ya anda siendo amigas esta es la que no no ha peleado la de ahí y las demás donde es la princesa miren miren esa pleitista y media miren ya van a ver ya van a ver la princesa es gran pleitista la joroba ni se diga pero ahí andan ya juntas ahora sí ahí el tesoro anda detrás de la fortuna ya vamos a ver qué con qué intenciones así que hasta aquí vamos a dejar el vídeo mi gente espero que les haya gustado y si llegaron hasta aquí muchísimas gracias por todo el apoyo ya somos 10.000 suscriptores gracias a todos ustedes por estar siempre allí pendientes y pues que Diosito me les siga colmando de bendiciones y pues gracias hasta aquí dejamos el vídeo saludito mi gente adiós gracias 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 Gracias.